Amorón Rayando el sol, me despedí, bajo la brisa Ahí me acordé de ti, llegando al puente Del puente me devolví, bañado en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos ojos Los que tiene esa mujer Bonitos modos Qué tiene para querer Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Hay que esperanza Que la Deje de querer Artista exclusivo Y a mí qué me importa Que no Que no La dejen salir Y a mí qué me importa Que no La dejen bailar Cuando ellas quieren Solita Solita se den lugar Se van saliendo Como Las olas Del mar No 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 Gracias por ver el video.